muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de elden ring hola bieru hola episodio número 15 y lo tenemos aquí sentados sentados en la gran mesa redonda porque sí porque estamos cansados llevamos mucho viaje ya que parezca mentira pero aquí le quedan muchas horas al juego pero ya llevamos un buen puñado de horas hechas en el juego y la que nos quedan no bien así que hemos dicho bueno vamos a descansar un poco y nos sentamos bueno a ver cuéntame compañero que nos toca hoy seguiremos con las zonas subterráneas pero antes nos dejamos un jefe nos hemos dejado muchos pero hay uno que podemos ir a hacerlo ahora vale eso en mi urnia vale eso no quiere decir adoro eso no quiere decir que los que nos hemos dejado no vayamos a hacerlos algún día en mi urnia es esto no de aquí si vos lo de abajo también sí a vale es esto no es aquí eso pues la de arriba la gracia no vamos pues mira que gracia nos vamos venga vamos allá hay que hacerlo de noche ah vale si no no aparece pues te espero eso es algo que tenemos que tener en cuenta para el futuro algunos bosses no aparecen en cualquier hora del día no esto está muy bien y además es un poco como pasa en the witcher también que había algunas misiones que o en skyrim también que algunas misiones para poderlas hacer pues tenía que ser una hora concreta del día si no no se activaban vale entonces lo activamos hasta el anochecer y vamos a ver si podemos a mirar ya hay langostas ahí detrás tío uno mira aquí delante sube la cámara sube la cámara o el arbolado hacer una foto vamos a hacernos fotos porque sí porque estamos de viaje nosotros a ver aleluya aleluya espérate a que suba hay cuidado que en serio que hay langostillas de esas creo que es el enemigo masas que no le cago en la matamos no 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 ah pues si que le damos si es que ya estamos más fuertes de lo normal con lo que me gusta la langosta pero me gusta más comérmela hay otra hay otra pues la matamos claro hola 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 vale ahora si va venga va eh ya ya he dejado agua si y la de carne la mayonesa para mantequilla la ponen encima a ver vamonos vale es aquí en este pedrusco anda por aquí se puede subir anda vale ya llega ya llega está aquí ay que es la concha suma la concha la lola vale 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 lo reventamos tiene vida eh me ha comido hazlo hazlo normal como normal que quieres decir normal sin el caballo ah si vale vale o es que no se vale vale eh como te vaya mejor pero creo que le podrás dar mas es que con el caballo te comes los golpes ay hay ay ay wow ay wow bueno vale se ha comido las dos a la vez pero no me va a matar me cago en su como me ha dejado curarme tío joder ya vengo ya vengo espérate no lo mates tío no 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 puedes no puedes claro lo mato o no voy a hacerlo yo también vale vale ya viene vámonos a por ella me ha comido me ha comido no no me estás me ha comido no le quitas cabrón el agarre es muy peligroso no me ha comido 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 ah no me ha dado vale vale no no estoy muerto creo que no estoy muerto vale lo que pasa es que hay que tener cuidado va bien curado donde esta bien ahí ha matado a algo a un bicho a un toque a puños lo mato toma ya toma ya ve de muerte bien Vieru ahora si es que yo quiero hacerlo contigo tío ay que nos ha dado espada de plumas rojas es talismán a ver que hace aumenta el daño cuando tienes poca vida no es de los malos hace que tampoco que prescindir los que llevo puestos ah es como el del dark souls 1 claro si yo de momento me quedo con los que tengo vale pues ala un boss más encima venga pum 36 donde vamos amigo vale vamos a abrir el mapa subterráneo vale y vamos a ir justo al que está al borde de Kaelit que se llama bosque ancestral este este de aquí si venga perfecto bosque ancestral que nos llevará a otra zona muy bien muy bien nos quedan dos una nueva para desbloquear guay bueno nos quedan varias pero de estas que son como ciudades dos ven por aquí ay dios ves esta estatua de aquí a la izquierda bueno creo que no es una estatua esto de aquí si ahí tenemos que ese es nuestro objetivo no será un boss esto tan grande no 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 es no pero hay que llegar hasta ahí muy bien gírate gírate por aquí ay cuidado uy que susto vale 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 y ahora de aquí a aquí si bien hay adquirir algo oh ¿te ha pasado? no lo ha dado pero ah es que pensaba que era un enemigo o algo vale el por abajo es el camino principal pero aquí se puede saltar venga pues vamos aquí a ver si podemos lo pruebo a ver si se llega sí ¿te llega bien? sí pero tienes que ir corriendo vale bien vamos a mirar sabes que vas a que al no tener ya lo de agacharme ya no me pasa ya salto mejor porque a veces le daba y me agachaba ¿sabes? sin querer ahora ya no me puedo agachar me he puesto el mando para mancos como yo para no apretar el botón fuerte vale ahora aquí no había nada no había nada aquí bueno podemos saltar aquí en este tejado no sé si se llega ¿no? sí digo yo por si se puede seguir por aquí no hay nada no hay nada ¿no? ah pues nada pues donde tú digas pues aquí has subido aquí arriba había un lo he cogido ya lo tengo yo ah ¿qué era? era una esfera rúnica un círculo rúnico algo así ah vale arco es lo único eso sí ¿ves este? ay que le ha cagao que le ha cagao espera aquí vaya tela tío a ver iba muy bien no no me dispara vale este vale a por ellos estos son como los slimes esos que habían pero se transforman en personas venga bien madre mía madre mía madre mía que buenos somos hostia claro que sí vale 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 ¿dan algo o qué? hombre un buen puñadito no te salvas no sé si no está mal eh vale bien vamos a ver ¿no tienes la burbuja o la veo yo solo? no no se ha petado sapopeta hola soy sapopeta hola que fuerte tío aquí no hay nada solo no nada mariposas solo volvemos por aquí sí y aquí ya podemos tirarnos ¿no? en teoría ¿o qué? no no si te tiras ¿nos mataríamos aquí? sí 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 no te tiras vale que hay una entrada aquí vale vale aquí sí que hay que tirarse vale hostia hoja de afilar negra voy a mirar que es la hoja de afilar mira cuidado no ese es de los que da uno de estos voy a abrir esto ¿vale? vale ¿dónde vas? ah vale perdona perdona pensaba que decías ahí lo activo yo si quieres yo tengo eh tenemos los dos vale vamos a ponerlo a lo mejor el diálogo siempre es la primera opción eh chicos no hagáis como nosotros vale no han dado la armadura espadachín de Nox tampoco es fea no no el cofre el cofre el cofre el cofre de lágrima médica que eso es para cambiar los niveles ¿no? no eso es para invocar a un clon tuyo dime mira estos ala hombre si son los de Bloodborne se parecen eh si a los esqueletillos que salen siempre cuando al lado de la de los puntos ala mira donde he subido mira donde he subido coño ahí se puede llegar eh bendito seas Viero miralo cuidado no te caigas que ya sabes que tú a veces te caes también por los sitios no solo yo eh vale ¿y ahora qué? hacia abajo pues venga hay unas escaleras o puedes tirar vale ¿ves esa bola? si nos va a perseguir pero no te tires aún vale lo podemos también hay unos tú vas a seguirme ¿vale? cuando nos tiremos venga vale vale tú sígueme si, si aquí la bola no entra bien la bola se queda atascada que pringada y la podemos ah y se puede destruir si, si tienes vida creo que hay un enemigo bien he dejado la bola esta vez lágrima larvaria eso es para cambiar las estadísticas aquí no parece que haya nada no a ver por aquí nada 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 por allá pues seguimos el B eso de ahí arriba bueno no sé si es la misma zona pero es del mismo tipo que donde estaba el ciervo como estuvimos en el vídeo anterior ¿verdad? sí es verdad es que a veces tiene unos toques muy espera espera ven aquí ven aquí muy blood burn ah mira esto ya un poco más de 30.000 runas para subir de nivel ya sí ya es caro vale esto es lo que hace falta matarlos o qué sí, sí los matamos ah mueren muy rápido ¿no? uy pero hay algunos que se transforman no todos anda su padre vale ponlo a este bien perfecto ¿ves esa lágrima de ahí? uy espera va pillando lo que había ¿una lágrima? sí ya verás sí, esta de aquí esta sí que esta no va a ser una lágrima cualquiera ¿no? no es el jefe no, no es un jefe pero ah mira es un gigante ay coño me ha pillado pensaba que estaba contigo ah vale bien bien, bien, bien estamos farmeando sí 20.000 ¿ha dado 20.000 este? no, no no, no aquí no entres aún en este portal vale vuelve a salir el gigante ese sí, pero no volveremos aquí vale, vale mira cofrecito oh hoja dactil esto es para la misión de Rani vale, perfecto lo necesitábamos y se lo sí y se lo vamos a dar uy se lo vamos a dar ¿vamos ahora a dárselo? sí, bueno vamos a entrar en este portal ah, para ir rápido ok entro ya no hay nada más por explorar aquí no, aquí no no sé dónde lleva este ah, vale a ver dónde nos lleva ¿no? guay muy bien, muy bien eh vale, yo ya ah, he ido yo faltas tú pensaba que había entrado yo digo, estamos en un sitio muy parecido digo, no coño si es lo mismo vale eh, esto me suena aquí ya hemos estado ah, sí era para salir vale hola Rani sí así es así somos muy bien ¿qué más? ¿algo más? uy eh estatua invertida cariana regalo extraño quizá pero estoy seguro de que las personas estrellas como vosotros se vamos a ver vale será un objeto clave para alguna cosa ¿no? vamos a ir a ese sitio torrenteta esto abre una puerta en un sitio vale que no sabía cuál era pero vamos a ir a mirarlo igualmente venga ¿dónde vamos? eh, lo he marcado en el mago pero antes de ir ahí saldremos andando de la torre de Rani haremos de salir andando eh tengo que subir maná eh, bien recuérdame lo que era eh, mente me dijiste mente, mente 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 conmigo madre te ha salido del alma mira, una iglesia ¿no? esta ya estuvimos, ¿no? no, en esta no pues en esta habrá algo claro esta se acaba de abrir bien, no, en esta no bien, me gusta ¿hay nada por aquí? no, no hay nada estuvimos, ¿no? no, no hay nada por aquí no hay nada por aquí no hay nada por aquí me piro vampiro me piro vampiro vale, mira, ahí hay una gracia bien, esta es una nueva zona que aún no hay nada por aquí chuli guay esta sí se ve bonito tío aún no no haremos esto vale ya la tenemos activada, ¿no? sí venga mente vale, antes de irnos de aquí hay una tauda ahí delante voy a ver si se puede usar ah, bueno yo he visto uno con un objeto que he pillado ah, vale, vale aquí es verdad tiene pinta, ¿eh? ah, no creo que no, ¿eh? no vale, pues nos vamos vale ya vendremos aquí venga a ver hay que ir a uno que se llama Abre el mapa vale hazla a eso vámonos ríos y off venga venga, venga tengo ganas de machacar cosas esta zona va a ser un poco fácil también bueno también hemos de ir quitándonos cosas, tío porque sí, hay que hacerlo todo al final si queremos ir haciendo todo pues oye tranquilo lo importante también es ver zonas nuevas, ¿no? sí y yo todo esto mira, esto a ver qué tallo por uno va y todo por el otro bueno, lo han ido tienen vida, ¿eh? sí, estos tienen mucho tienen vida y quitan vida joder pero la zona en sí es fácil son muy lentos muertos creo que reviven pueden revivir? no, no no, no, no lo sé es que no se quedan con la masa esta vamos a pillar todo lo que hay por aquí bueno, estamos encontrando las piedras o sea, sí son de nivel más bajo las piedras de aquí ya sí voy bien vienen más son muy lentos joder fallao cabros hay muchos eso sí cuidado que ya voy a a este está muerto a ver wow como mola tu ataque qué guapo sí se lo he puesto yo ese estoy pillando esto no es sólo del agua no es del agua de año son lentillos sí, sí bien antes de ir por aquí me acuerdo que en la cascada esta había algo había algo vale, y la principal es la puerta, ¿no? supongo sí y por aquí hay objetos vale venga por aquí sale otro venga lo tenía bastante claro los voy dejando un poco tontos ¿sabes? bien la limpieza bueno, vamos pillando todo lo que hay no sé si me he dejado algo sí, por aquí sí pero bueno arpón de hombre de barro cascada sí hay un jabón ¿un jabón? jabón, jabón ah, pero el objeto hay un objeto ah, pues no lo he visto a ver, pero estás ciego ay es que con lo oscuro con el agua con me hacía sombra al agua y no lo veía ah, esto es para el podredumbre o algo, ¿no? para para ducharse, sí está guay y este ah, bien ¿eh? desde aquí no puedo pillárselo ahora ah, mira una runa oye vale extenso mira que bonito como se activa a ver vale seguimos vale hostia vamos a mirar aquí yo sí me parece bien vale ¿te acuerdas de lo de lo de encender foguitos? sí las las bueno los obeliscos esos, ¿no? que se habían de encender sí pues otra vez ah, sí ¿cuántos hay? ¿también seis? no lo sé vale y ahí hay uno claro ah, eso que te sale el nombre no es vale, he encontrado uno bien vale yo también he encontrado hostia bueno vale me están disparando una electricidad hostia casi me matan debería haber otra gracia si la encuentro te aviso vale vale he encontrado otra de fuego dos más vale siempre hay cerca hostia espérate siempre hay cerca de ellos como animales de los sí mira aquí está la gracia creo que está está muy subida tío ala hombre ya pesado gracias ahora te llevo estoy aquí bueno primero voy a encenderlo todo no, pero que está aquí la gracia al lado vale sí está la gracia aquí en este en esta torre hostia un cangre y burger bien seguimos pues cuantas deben faltar para vale yo voy a por esta bien ya hay una aquí vale y ya debería estar hay dos pausas y ratas hay de todo aquí siento que la madre ratas tío mira que no suelo verlas no en este juego no hay tantas vale activada activada ya está bien vale pues si puedes venir pero no estoy creo que estás aquí arriba ¿no tú? yo estoy pillando ya te veo vale 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 ahora ya podremos ir al boss si venga pero antes hay que mirar dos cosas vale ahí mira bien una de estos por eso es ahí donde vamos donde vas bicho este ah eso si no no era de estos o de estos si eso venga pues vengo estos si que son estos bien has cogido ese objeto si amuleto córneo clarificador vale póntelo póntelo ¿dónde me pongo eso? es un amuleto ay me lo tengo que activar si ah vale en cualquiera de los que llevo ¿no? este hacia quítate el del medio vale por este más mana ¿es este? si hostia pues si que me va muy bien tío muy bien bien o sea no es mucho más bueno pero entre que me lo suba yo y tal ¿no? muy bien genial vale el boss está está más lejos o sea nos lo hemos saltado pero dejamos activado este ascensor pero vamos a ir a por él ¿no? si aquí está la gracia bien la dejamos encendida si luego iremos pero vamos a hacer primero el jefe ¿no he descansado? no no he descansado vale ven si volvemos ¿por qué nos podemos atravesar? es por el ascensor quizá vamos a ir ahora si a por el jefe vamos a por el que no sé exactamente dónde está pero ya veremos mira este este tiene algo aquí mapa ah es un mapa mapa subterráneo si mira ábrelo uy no pero es azuma azuma aquí es esto esto de aquí todo todo esto guau que guay si vale genial vámonos ya tenemos una cosa más desbloqueada señor ciervo vale si si es como el otro pero más fácil esta no se cura vale ¿lo tocas tú? si no creo que le tienes que devolver vale venga vámonos si si es exactamente igual si si que se repitan los jefes bueno claro es normal me lo he comido olo 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 bueno espérate me has llevado puesto si 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 vuélvemelo para regalos ha pillado no cago en cago en la madre que lo parió que no para de moverse tío pesado pesado va a partir todo el rato tío venga hombre papá noel trae los regalos no es manera no es manera no no se queda quieto tío que pesadilla enemigo tío otra vez me voy a cagar en todo ya hola tu casa ya hombre payaso pesado no para de moverse tío venga uno más 37 pero pero tendríamos que añadir uno no me has dicho hola hola has visto las almas que yo no se ha dado no no me he fijado mira dale al options ah pues yo tengo más a ver aquí está pasando algo con las runas por eso tú subes más de nivel pero es que no que no quizás que no he subido de nivel antes pero no voy a subir tengo 100.000 hola eso sí eso sí quizás quizás ha sido algo de lo line que antes me ha salido cuando no estabas haciendo nada enemigo batido dos veces pero no las voy a usar y ya está ahí está ahí está me voy a suicidar y no las pillarás hombre no que se cocien mil joder qué suerte tío compártelas no me voy a tirar eso es un fallo del juego yo creo del mod me imagino que sí me parece que eres muy noble me parece muy bien que lo decidas hacer así adiós siempre te recordaremos mis 100.000 almas pobre ahora me sabe mal tío hombre no un respeto para un héroe bien yo me estoy aquí hola qué tal cómo estamos bienvenido bienvenido vale vamos a ir a la 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 hace hace me dices el nombre tío claro claro si no hago zoom no lo veo pero claro me lo explicas como es que hay 20.000 gracias yo que sé tío dónde es ah está de noche ah sí quieres que te da miedo la noche ya lo sé ya lo sé no no déjalo de noche no 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 que me da miedo que me da miedo que lo dejes pero que se hace hay que hacer ah que lo dejes ah vale que tenía que ser de noche vale perdona perdona pues venga hay que bajar este camino está el marcador número 2 sí a ese hay que ir al 2 sí pero primero hay que bajar este camino aquí habíamos estado ya está en la torre de fuego pasamos pasamos vamos por encima de sus caras pasamos salta 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 vale 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 vamos vale debería estar por aquí que es que es que misterio hay una gracia ahí bien pues vamos voy a cogerla sí a ver ritual ah es otra de estas eh pero es distinto a este activada se podría decir que no es un clon ah uh cuidado descansa 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 no para qué ya ah bueno claro claro si no descanso pero a lo mejor desaparecerá el que el jefe ya nos pasó una vez te acuerdas no pero ese fue muy claro eso y ahora qué este es distinto porque tiene ataques de fuego y alas vamos el otro tenía alas no sé cuidado no te pongo wow está pillando vale la cabeza ¿estás tú? sí bien esquivado vale bien oh yeah bien ala otro menos toma ya que venga y más runitas fantástico bien muy bien pues otro más ¿no? oye por hoy bien ¿no? pues sí ¿cómo lo ves? ¿te parece bien dejarlo por hoy o qué? me parece bien perfecto vamos a dejamos en esta casa en esta venga en esta esta es la que te gusta ¿no? sí perfecto tiene buenas vistas vale pues nada amigos lo dejamos por aquí este episodio una vez más hemos repetido un poco enemigos o sea como jefes parecidos por cierto subo 38 y subiré 39 explica por qué bien explica por qué he subido uno más de los que hemos hecho hoy pero explica tú por qué el día que estuve farmeando almas matamos a un dragón que por cierto no se mataba así pero bueno lo matamos con sangrado y ese jefe era el dragón para farmear almas y no lo sabíamos pero cuenta como jefe lo que pasa es que no se mataba de esa forma bueno sino que lo que había que hacer era matar a unos dragones más pequeños que había cerca pero bueno bueno el resultado fue el mismo o sea que acabó muriendo así que otro jefe ya son 39 contando ese vale 39 pues nada lo dejamos por aquí seguiremos nuestra aventura a ver hacia dónde bien nos dice porque él es nuestro GPS ya lo sabéis él es quien nos dice hacia dónde tenemos que ir recalculando siempre va recalculando y nada nos vemos muy pronto adiós amigos adiós Vieru